Hola, voy de camino a la casa. Ya terminé mis clases de la mañana, está empezando a lloviznar. Ya estamos a miércoles y pues como entramos a trabajar desde el sábado, ya quiero que llegue el fin de semana. Y luego con este clima, hace frío, sigue lloviendo, ayer salió un poquito el sol nada más, pero de ahí pura lluvia y los días nublados. En la mañana no tuve ni tiempo de desayunar de tantas clases que tuve, así que ya voy con hambre. Y luego se me olvidó la sombrilla, pero apenas está empezando a lloviznar, muy poquito, muy leve. Ya estoy aquí, lista para almorzar. Le preparo esta sopita de arroz. Fue a comprar crepacina y esto viene siendo como que gluten con salsita y así. ¡Ay! ¿Por qué anda Simba? ¿Quién como tú, verdad? Ya ni grabé más. Ya salí de dar las clases de la tarde, voy de regreso a la casa. Y pues nada, no hay mucho que contar, más que pues esta semana he estado súper ocupada. Y pues que ya quiero que sea sábado. Pero ya se acerca el sábado, así que pues a seguir aguantando. Ojalá ya mejore un poco el clima, porque no hemos tenido bonito clima por acá. El sábado, que fue cuando regresamos a trabajar, fue cuando salió el sol. Y ya de ahí no ha habido buen clima. Hola, ya voy de camino al kinder. Hoy amaneció con mucha neblina. Y también se ve que llovió toda la noche. Pero quién sabe, ni me di cuenta. Por fin es jueves, ya nada más un día más. Aguantar un día más para poder descansar. Pues nada, empezar otro día. Aquí pusieron una alfombra de, de este, de, ¿cómo se llama? Arcoiris. Se ve raro. Qué bueno que llovió en la noche y no ahorita que ya me tengo que ir. Estoy esperando aquí para darle clase a los niños. Están acomodando los niños. Ahora tengo que darle clases afuera del salón. Creo que están grabando un video porque por allá hay una muchacha con una cámara. Y un señor con un dron. Yo no sabía que iban a hacer esto hoy. Pues me tienen aquí esperando. Supongo que van a grabar un pedacito de la clase que de acá afuera también. De hecho, ahora en la semana tengo que dar una clase afuera. Ya sea en el patio o aquí en el recibidor o en la clase de arte. Andan allá grabando a los niños. Y este, sí he sentido más pesado dar clases afuera que en el salón. Porque es más complicado controlar a los niños afuera porque corren. Y luego como están sentados en el piso, se sientan en el piso, se revuelcan, se acuestan. Entonces, sí, se me ha hecho más pesado dar clases afuera. Pero ahora quieren que así, que una clase. Pues aquí me tienen esperando. Quisiera subir a la oficina por mi café. Ni me dio tiempo de comerme todo mi desayuno. Luego me cambiaron las clases de hoy. Más que nada las horas. De hecho, tengo cosas que hacer. Tengo que preparar la tarea. Imprimirla. Preparar los juegos. Si nada más estoy aquí sentada, no sé a qué horas voy a dar yo a la clase. Voy a subir a tomar agua o café o algo. Porque ya tengo rato aquí. Por fin terminó todo el relajo de la mañana. Creo que solo di como 10 minutos de clase. Y grabaron un poquito de la clase. Ya de ahí pues yo seguí normal haciendo la clase. Ah, pero fue un relajo toda la mañana porque yo no sabía bien qué onda. Pero bueno, ya por fin llegó mi hora de descanso. Voy a regresar a la casa. Hay un buen de neblina. No sé si se alcanza a notar. Creo que hay más neblina que hace rato que venía en la mañana. Los edificios que están lejos no se ven nada. Hola. Al fin un día soleado para poder salir a pasear. Por fin no lluvia, no día nublado, no hace tanto frío. Vamos a pasar 7-Eleven a comprar algo de botanas. Este 7-Eleven está bien chiquito. Nada más aquí y la parte de acá. Y del otro lado es la caja y ya. Vamos a llevarnos onigiris. Aquí hay jugos y tés y lechitas de sabores. Aquí hay yogurts. Ah, vean, venden estos sobrecitos de café. Como para prepararlo. Llegamos al parque arqueológico Weiyang. A ver si se alcanza a ver el niño. Allá viene atrás. Son dos gemelos. Siempre veo muchos gemelos aquí. Se vienen aquí con sus casas de campaña. Ya hemos venido a este parque. Pero hace mucho que no veníamos. Ah, entonces sí fue el año pasado que venimos a ver los arbustos rojos. Que se llaman cochi o cocha, algo así. Recuerdo ese tiempo cuánto son flores allí. Ah, sí, es cierto. Entonces sí fue el año pasado. Bueno, aquí seguimos caminando. Vamos a subir como a una pequeña colina. Que no hemos subido. Las veces que hemos venido nunca hemos subido esa colina. Y de ahí vamos a ir a ver los arbustos rosados. Precisamente por eso venimos. Aquí está la colina. Y aquí antes estaba el palacio. Vean, aquí está un ejemplo. De que en este lugar estaba el palacio antes. Aquí estaba antes. Ese era uno de los tantos edificios del palacio. Porque en sí, toda esta área pues era el palacio. En ese edificio ese es donde el emperador hacía sus reuniones. Y pues ya no hay nada. Aquí estaba y ya no hay nada. Hay como un mural ahí en el piso dibujado. Pero no se ve desde aquí abajo. Aquí hay como un pequeño mirador. Se ve bien padre. Todo esto era el palacio antes. No inventen, gigantísimo. Por allá se ve un montoncito de color pintado de rosa. Allá están los arbustos rosados. Es en donde queremos ir. Llegamos a los arbustos rosados. Como el sol está muy fuerte, no se ve muy bien. Son este, caracoles, vean. Muy bien. Gracias. Ya nos vamos. Estuvimos un buen rato ahí tomándonos fotos. A ver si sacamos buenas fotos porque el sol no ayudaba mucho y hacía un buen de calor. Estoy bien sudada. Ya nos terminamos nuestras bebidas, pero ya nos vamos. Porque como pudieron ver en el mirador, este lugar está gigante y no podemos terminar de recorrerlo todo en un día. Son las 5, dice Lee. Ve la luz, tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa. Entonces esta vez quizás es mejor para tomar fotos, ¿verdad? Sí, quizás. Pues nosotros solamente veníamos a ver el arbusto rosado. Que creo que se llama Muli. Se nos antoja algo frío, un frappé o un helado. Sí, sentimos el calorcito hoy. Tenemos como unos 30 minutos caminando desde el lugar de los arbustos rosados y no encontramos la salida. Este lugar está enorme. Ya me duelen los pies. Qué bonito se ve aquí esta plantita con la luz del sol. Ya me duelen las plantas de los pies porque estos zapatos no son buenos para caminar mucho. En esta parte del parque todos esos árboles de por allá son árboles de guinco. Todos estos todavía no cambian a color amarillo, pero algunos ya están cambiando. Por ejemplo, este, vean, ya se ve amarillito por acá. Todos estos son árboles de guinco. Le digo a Li que vengamos para acá cuando ya se pongan amarillos porque todo esto se va a ver súper bonito. Después de casi media hora caminando, al fin llegamos a la salida. A una de las salidas. Creo que son como cuatro salidas que hay. Entramos por otro lado, pero esta salida nos queda mejor para tomar el autobús. Ya andamos aquí por nuestro barrio y Li se vino a comprar su frappé. Ya ven que traía el antojo del frappé desde el parque. Ahí anda esperando su frappé ya. Yo me voy a comprar uno también, pero en otra tienda porque aquí no hay del que yo quería. Así que él se va a comprar aquí uno y yo en la otra tienda. Hola, vean, estamos en un barrio de casas de millonarios. Aquí está al fondo la muralla de Xi'an. Y vean, todas estas son casas, pues... El barrio es como... ...16 mil millones de yuan. ¿Qué? Y la más alta es como... ...40 mil millones de yuan. Pues aquí están las entradas. Entramos por esta calle, vamos a dar la vuelta por acá. A ver si hay más. Este viene siendo como un barrio de ricos. ¿Quién puede comprar eso? Pero varias casitas que pasamos ahorita por ahí están vacías. Pues nada, venimos aquí de chismosos a ver este barrio. Nunca habíamos unido por aquí. Aquí hay un mapa del fraccionamiento, vean. Todas estas pues son casas como las que vimos. Incluso el nombre. Royal. City. Block. Imposible tener una casita de estas. Les digo en Lee que en México, pues unas casitas de estas... La verdad no sé en qué precios salgan ahorita ya. Pero aquí es carísimo y justamente más que nada por el área también. Justo a un lado de la muralla de Xi'an. No es más caro. ¿Qué? Y más. Y más, no aquí. Ok. La mayoría de ellos es como... ...100 millones. Ok. Si esto no es lo más caro. Es complicado el tema de las casas aquí. Vean, aquí es la entrada a otra casita. Pues... Son individuales. Ah. Ah. Pero nadie vive aquí. Ah. Pero esto es para ir dentro de la casa. Sí. Ah. Y por ahí tienen cámara de seguridad también. Por ahí más o menos se ven las casitas. No hombre. Pues cuando vamos a poder tener una casita de estas nosotros. Y se ve que están vacías. Como que nadie vive aquí ahorita. Vamos a estar por aquí chismoseando. Y este... No tenemos plan para hoy. Nada más quisimos salir a caminar un ratito. Estamos a sábado y no hay tan feo clima. Por eso aprovechamos para salir un ratito. No había grabado nada hasta ahorita. Porque tuve una semana pesadita. Pues hoy que salimos voy a tratar de grabar un poquito de lo que hagamos hoy. Esta calle se ve como que es de puros negocios. Está bonita. Pero como que no tiene muchos negocios. Pero como que son para locales de negocios. Entonces no son casas ya. De este lado también hay negocios. Y está súper tranquilo aquí. Por aquí hay un pequeño parquecito. Y se ven bien bonitos los árboles. Ya están amarillos. Algunos. Me gustan mucho esos árboles. Son los árboles ginkgo. Ay creo que de aquí no se alcanza a ver bien por el sol. Pero aquí hay un poquito de árboles. Vamos ya caminando aquí por el... No sé que es esto. No sé si es un río. No es un río. ¿Qué es esto? ¿Es un río? No, ¿verdad? Un río. Un río. Para proteger la ciudad. Pero es un río fake, ¿verdad? No. Es un río. Por allá están tomando unas fotos de boda. Mira. Esta es una cafetería. Le digo a Lee que está bien bonita. Aquí a orillas de la muralla hay este mercadito de antigüedades. De este lado están los locales también. Tienen como que sus puestitos aquí también. Libros. ¿Yo veo las pantallas? Sí. ¿Quién quiere? No sé. ¿Quién quiere? ¿Es realmente un río? ¿Horstail? Sí. ¿Una cola de caballo? Sí. ¿Una cola de caballo? No sé. No sé. Es bien. Y así muchas cositas. Muchas cositas viejas. Venden. Cámaras. Cámaras. Lentes. Cámaras. Cámaras. Lentes. De este lado está el mercado. O sea, adentro hay más. Pero pues no vamos a entrar a ver. Y así toda esta calle tiene como estos puestecitos. Toda esta calle venimos caminando por allá. Ya por acá ya se están terminando los puestos. Ya nos dio hambre y estamos aquí comiendo liampi. Y esta es una sopita. La verdad no me sé el nombre, pero sabe muy rica. Está hecha con diferentes semillas. Andamos en un parque que está aquí cerca de la pagoda. Esos árboles son árboles de ginkgo y todavía no cambian todos de color. Hay algunos amarillos nada más. Nosotros venimos para ver los árboles, pero todavía no están. Todos tomándose foto. Donde sea. Los árboles son 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 Nos venimos a sentar aquí a un parquecito porque ya caminamos demasiado ya nos vamos está bien bonito aquí bien tranquilo apenas nos remodelaron no hay nada de gente a comparación del otro parque que estábamos está cruzando la calle y pues ahí es un relajo con toda la gente tomándose fotos y aquí está bien tranquilo pero ya nos vamos hay una señora haciendo yoga no sé qué anda haciendo ahí se ve al fondo andamos ya en nuestro camino de regreso pero vean qué bonito se ve el atardecer aquí justo esta es la estación de este trenes y vean qué bonita se ve el atardecer antes aquí era una estación de autobuses pero ya no hay nada todo esto antes estaba lleno de autobuses y creo que se ve mucho mejor así ya estamos listos para dormir ya van a ser las 11 de la noche por aquí está Simba también ya está listo para dormir ya te vas a dormir me da risa las caras que pones Simba bien serio así que sería todo por este vídeo y nos vemos para la próxima bye ¡Gracias! Gracias por ver el video.